¡Ven! 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 Bueno, y para saber qué ha ocurrido hoy en torno al tema de Barro Blanco, pasamos de inmediato con nuestra corresponsal Mayra Madrid. Mayra, ¿quiénes se reunieron hoy? ¿Hubo avances o no en la mesa del diálogo? Buenas tardes, Mirna. Buenas tardes, amables televidentes. Evidentemente, la reunión se sostuvo desde horas del mediodía hasta pasada a las 5 de la tarde. Sin embargo, el gran ausente en esa reunión fue el Movimiento 10 de Abril, también el Movimiento 22 de Septiembre y miembros de la Iglesia Mamatata. En esa reunión, estas personas no participaron toda vez que el M10, el Movimiento 10 de Abril, aseguraron que ellos no participarían en la mesa del diálogo si el mismo se realizaba en la ciudad de David, solamente ellos participarían de que el diálogo se realizara en el distrito de Toledo, y no fue así. A la reunión llegaron ministros como Milton Enrique, este gobierno, también Mirey Endara de Ambiente, la vicepresidenta y canciller Isabel Zaynmalo, también el director nacional de la Autoridad de Servicios Públicos, Roberto Meana, mientras que por el lado de la Comarca No Me Bugle o del Pueblo No Me Bugle, estuvieron autoridades de la Comarca como Edilberto Jiménez, quien es el actual presidente del Congreso General, también estuvo figuras como Alberto Montezuma y Rogelio Montezuma, de la Coordinadora Indígena por la Defensa de Recursos Naturales del Pueblo No Me Bugle, quienes participaron para la lucha que se dio en torno al tema minero, también estuvieron diputados como Ausencio Palacio y Jaime Pedrón, de igual forma la gobernadora de la Comarca. Estas fueron las autoridades que participaron de esta mesa de diálogo, ellos han dicho una mesa reinstalada el día de hoy, donde entonces se conversan los posibles beneficios que se le puede dar al pueblo de la Comarca No Me Bugle. Se dejó muy claro dentro de esta mesa el día de hoy, el proyecto hidroeléctrico barro blanco no puede ser cancelado, el mensaje que ha traído la canciller y vicepresidenta de la República manifestó que se adoptarán mecanismos para que entonces se brinden beneficios a la Comarca, sin embargo aseguró que el proyecto no puede ser cancelado. En cuanto al tema del movimiento 22 de abril, que se mantiene apostado en la entrada del proyecto hidroeléctrico barro blanco, la canciller de la República, Isabel Sainmalo, hizo un llamado a este grupo para que desaloje la entrada del proyecto hidroeléctrico barro blanco, porque esa ha sido la condición puesta por el presidente de la República, Juan Carlos Varela, para visitar este 22-26 de junio, este grupo de indígenas que se mantienen en el sector. De no abandonar la entrada del proyecto, la vicepresidenta aseguró que el presidente de la República, Juan Carlos Varela, no estará en el sector de El Tabajara este viernes 26. El mismo no vendrá si la población no abandona la entrada del proyecto hidroeléctrico barro blanco y permite que se continúen los trabajos toda vez que han manifestado, pues con la temporada lluviosa se pueden dar algunos riesgos debido a que no se han terminado algunos trabajos dentro del proyecto de barro blanco. El punto principal, el gobierno ha dicho no cancelar el proyecto hidroeléctrico barro blanco y buscar a través del diálogo beneficios para el pueblo de la comarca Novebugle. Grado ausente, una vez más, repito, el movimiento 10 de abril, el movimiento 22 de septiembre y miembros de la iglesia Mamatata. Este es el informe que tenemos desde la provincia de Chiriquí. Volvemos con ustedes a los estudios y a las informaciones. Mayra, si me escuchas, ¿cómo influye el hecho de que estos dos movimientos no hayan estado presentes en esta mesa de diálogo de hoy, por lo menos? Sí, incluso las autoridades de la comarca, como el señor Ausencio Palacio, quien actualmente es diputado de la comarca Novebugle, manifestó que allí se van a sentar autoridades que realmente tengan voz y voto y no cualquier persona. En cuanto a los movimientos antes mencionados, el M10 y el M22, pues este señor manifestó que lo que se busca es la vía del diálogo y beneficios para la comarca Novebugle y no pueden continuar a la expectativa o de estos grupos que solamente están interrumpiendo una vía de diálogo para que el gobierno pueda brindar esos beneficios al pueblo de la comarca Novebugle, compañeros. ¡Gracias!